que tal mi gente bonita y fea de Laredo Texas les habla su amigo el hombre sin miedo para invitarlos el 13 de mayo día 13 de mayo en el live down de Laredo Texas con promociones Gutiérrez ahí los espero si Dios quiere les mando un saludo su amigo el hombre sin miedo el hombre sin miedo